¡Silencio señores! ¡Silencio! 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 ¡Parejo! ¡Vengan los gallos! Ahorita que me estoy acordando del torneo de creadores, el campeonato, ¿ustedes de qué fue lo que metieron al baile? Pues principalmente llevamos solo orientales, solo orientales, pues es que es lo que más sacamos. El 80% me decían que es aproximadamente medio oriental. En metades y en cuartos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en esta última fecha fueron dos cuartitos, dos mitades, mitad oriental, mitad asil, y dos banquivoides, ¿verdad? Y el otro fue un chamo, el otro cierre a mitad, chamo con Kelsa, mitad y mitad. ¿Y ya van a la final? Sí, bendito Dios. Sí, es el cierre. En realidad es un torneo especial porque siguen participando los mismos que entraron, o sea, no hay una eliminatoria propiamente, sino que se van haciendo puntos. Y obviamente que está muy difícil porque hay una, bueno, para mi gusto hay una calidad muy importante ahí. De hecho, yo le puedo decir que en las dos primeras ediciones, pues no nos va bien los gallos no cortaron, pero a otras personas también eso les pasó. ¿En la primera sobre todo? Sobre todo en la primera. En la segunda pues tampoco nos va muy bien, hacemos dos, ganamos dos y una tablas. Y afortunadamente, con la ayuda de Dios, pues ya en la tercera nos va muy bien porque ganamos las cinco, pues nos acercamos un poquito porque hay todavía, los punteros van como a cuatro puntos arriba. Ahora sí que hay que verse el dicho que a la tercera va la vencida, ¿verdad? Sí, 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 sí. Felicidades. Primeramente Dios. Y ¿cómo es el manejo? ¿Cuál es la logística que usan para el evento, para transportar los animales? Bueno, lo que pasa es que tenemos ya tiempo que nos hace favor de cuidarnos Jorge Flores. Entonces, perdón, él es muy cerca de Lagos, es de ahí de un pueblito muy cerquita de la Unión, la Unión de San Antonio y Lagos están muy, están juntos. Llegados. Entonces, él ya no estaba pastoreando desde tiempo atrás, temporadas atrás allá. Entonces, ahorita los gallos que estamos llevando al campeonato de criadores, todos se han puesto ahí en el lago. De hecho, a lo mejor eso fue lo malo, porque la primera fecha, a muchos, este, el día anterior a la jugada, estuvo el clima muy feo, mucho, muy, muy feo y este, pues eso sí fue como que, no más general, pero sí un mal para varios, este, a varios sí les afectó, este, a varios no nos cortaron. De hecho, los que llegaron ese día, a eso les va muy bien, les va bien. Porque no les pegó lo del día anterior. Así es, quién sabe pues qué será, y ya ve que estando ahí, bueno, pues se mide temperaturas, se mide humedad y todo eso, pues ni con eso. No, pero es que cuando ya, ya no se puede hacer algo que no está en nuestras manos, no, pues sí, la primera fue la que no nos corta bien el gallo, este, sí juegan. Juegan muy bien, pero no cortan nada. Sí, nada más ahí tuvimos un detallito con un, con un gallo que, este, el 2.500 no se, se enfermó y ya no, nos hicieron favor de prestarnos un gallo y realmente, este, jugó mal. Ese sí jugó, ni jugó ni cortó, ese cañón sí, este, de hecho. Pero bueno, pues es que, son cosas que pasan ahí, ahí realmente. Había que cumplir la segunda fecha, como dice mi papá ya más o menos, ahí nos juegan bien y ya cortando, no, tal vez no como la tercera, pero ya. Y, este, pues de eso que no se te dan las cosas, porque de hecho, las dos, los dos bailes que, que perdemos, este, uno, a un compañero creador le están jugando muy mal, o sea, es la única p*** que gana, de, de, diez p*** fue la que nos gana nomás a nosotros esa. Ah, ¿sí? Sí, había perdido nueve. Y ustedes fueron los que, a nosotros. Y a nosotros sí nos ganó. Nos lo animamos, nos lo animamos tantito. Y la otra también, de eso que se están dando y así, y de un tiro se acabó. Y ustedes, el pastor que traen, ¿llevaba a traerla o no? Sí. Sí, siempre, pues tenemos la, la traerla esta que tenemos, es una chiquita, pero muy, pero le gusta a los pastores porque tiene, pues está muy bien, muy manejable, muy, muy bien. Sí, pues para qué tanta pomposidad. Así es. No es una traela, no, no es una traela, pues normal, ni chiquitita, medianita. Sí, porque ya, jugando ya en estos niveles, pues es muy importante la traela. Sí. Si no tenemos traela, tenemos más desventar. Y aún con la traela también a veces. Sí, de repente con todo traela y, y tratas de hacer lo mejor que se puede y de todo lo que no quieres. Tenemos un amigo aquí en Puro Ándiro que casi nunca lleva traela, ¿no? Sí. Raúl. El güero. El güero. Sí. Esa licenciada. De hecho, de hecho, jugó él solamente un, curiosamente los orientales, ¿no? No se les daban las cosas. Él jugó cuatro pulgaderos. Tres. Tres. Y dos orientales. Ajá. Pero los, y los orientales ganan, pero. Costándoles. No, no. No. Al contrario de. Ah, sí. Apenas. Ese día gana las tres primeras con Navajero, bien. Muy bien. Muy bien. Y las últimas dos, ya no igual, ¿verdad? Es. Muy sacrificado, muy difícil. Nosotros metimos puros orientales. O sea, batalló. Y tampoco no quisieron. No, pues, no pudo. No, sí las ganan, pero, pero ya más complicaditas, ya no, 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 igual que. Hay personas que se les da cuidar más lo oriental. A lo mejor no fue tanto eso, a lo mejor fue el clima. Las condiciones. A lo mejor las condiciones a los orientales les afectó más. Sí. Que a los navajeros. Sí. Porque los esos, este, estuvieron mejor. En general, este, en el torneo. Los navajeros. Hay un navajero. Superiores a lo oriental. Sí. Sí, a lo oriental. Claro, es que no sabe uno y, pues, ni modo. No, pues, uno tiene que ir con la mejor disposición. No pude, pues, ni modo. Pues, sí. Pero no, no, no echa culpa a nadie. A veces bailas, a veces, ¿no? Exactamente. Con la más fea. Con la más fea. Sí, así es. Entonces, ¿y cuándo se hace el evento y la final con ustedes? El sábado 24 de junio. Este próximo sábado. Ya es la próxima semana. Sí, este. No, pues, esta ya. Suerte. Y a ganar. Muchas gracias. No, primeramente Dios. Pues, es la intención, ¿verdad, Pedro? Muy amable. Muchas gracias. Primeramente Dios, ¿verdad, Pedro? A ganar. Ya, pues. Y en lo que sale Dios, tenemos que estar los kilos. Sí, claro, claro. Sí, cómo no, digo, va una percha que nos gusta mucho. Nos gustan los animales, sí. Ahorita vamos con lo mismo, con orientales. Y van unos búlicos también, ¿verdad? Entonces, son animales que nos gustan bastante. Ya los vi. Bueno, no esos, pero los mismos. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, a ver, primeramente Dios tiene bien en su momento. Y echarle ganas. Muchas gracias, primeramente Dios. Y a mí también. Y a toda la bola. Claro que sí. Saludos a todos. 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 Saludos a todos.